que tal psicópatas de youtube, te doy la bienvenida a la primer cacería de mascaras en walmart voy a tratar de grabar lo más posible pues como ya pasó en vídeos anteriores son muy exagerados ahí pero voy a tratar de grabar lo más posible y al final te traeré lo que compré un saludo Gracias por ver el video. 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 Este no está nada mal. Gracias por ver el video. Y la primera máscara de la temporada. No había muy buenas la verdad, pero esta fue muy inmediatamente mi atención. Es una muy buena pieza, así que está aprobada por mí. Me recuerda mucho a Ghostface, de la película Scream. Bueno, esto ha sido la primera cacería. No olvides suscribirte, activa la campana para más videos de terror. No olvides sonreír.